... Informa a Visión 7 para proponerles trasladarnos a la ciudad de Río Gallegos donde la Presidenta de la Nación inaugurará la interconexión eléctrica de esa región con todo el país. ¡Gracias! 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 Argentina trabaja y familia argentina. Presidente... ¡Gracias! 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 Señoras y señores... ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos pristos para el comienzo formal de este acto. Subiendo a este escenario, la ansiada presencia de la señora Presidenta de la Nación Argentina, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. La señora Presidenta de la Nación preside este acto en el marco de la visita a la provincia de Santa Cruz. La acompaña el señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido. La señora Ministra de Desarrollo Social, doctora Alicia Kirchner. El señor Secretario Legal y Técnico, doctor Carlos Zanini. El señor Vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Fernando Cotillo. El señor Intendente Municipal de Río Gallegos, Raúl Cantín. Y el diputado provincial, Mauricio Gómez Bull. Se encuentran presentes, además, autoridades nacionales y provinciales y municipales, señores legisladores nacionales y provinciales, secretarios y subsecretarios de Estado, señores empresarios, representantes gremiales, invitados especiales, señoras y señores. Señora Presidenta, a partir de este momento tomaremos contacto a través del sistema de videoconferencia con la ciudad de Marchiquita, provincia de Buenos Aires, con motivo de la inauguración de la Autovía Intervalnearia Tramo Santa Clara-Marchiquita. Desde allí, la señora Ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez, el Intendente Municipal de Marchiquita, Jorge Alberto Paredi, el Intendente Municipal de General Pueyrredón, contador Gustavo Pulti, el señor Intendente Municipal de Lomas de Isamora, Martín Insaurralde, y el señor Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Ingeniero Nelson Perioti. Tiene usted la palabra. Hola, Marchiquita, ¿cómo están, Intendente? Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo Pulti, Intendente de Mar del Plata? Cristina, ¿cómo están todos? Estamos inaugurando, finalizando hoy, la autovía que comunica Santa Clara del Mar, Mar Chiquita y Mar del Plata, ruta nacional número 11, Intervalnearia, una maravilla. Los escuchamos, Intendente. Hola, Martín, ¿cómo estás? Tenés el micrófono vos, Martín. Contanos Martín Insaurralde, Intendente de Lomas de Zamora, acompañando a tus colegas de la importancia de esta inauguración que constituye realmente un hito en toda la costa intervalnearia. Adelante. Hola, buenos días, Presidenta. Ahora sí, acompañando a mis colegas Intendentes, con Jorge Paredi veníamos charlando en reuniones previas cómo esta zona, esta región de la Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, el desarrollo que viene teniendo esta provincia a través de la reindustrialización, pero principalmente también en la inversión pública de esta ruta, veíamos cómo el primer tramo, esta ruta intervalnearia entre Mar del Plata y Santa Clara había sido inaugurado estos años anteriores, en el año 2010, junto a usted, señora Presidenta. Y ahora ver cómo este tramo de Mar Chiquita, Santa Clara, un sueño que tenían no solamente los vecinos y la alegría. Le cuento, Presidenta, que acá es un día de sol, un día hermoso, donde está toda la ciudad, todos los vecinos organizando una choriciada, ahora va a haber una gran caravana de la recorrida de estos 14 kilómetros y medio, ver la felicidad a través de ver que esta Argentina, cómo cambió y cómo dice usted, a lo largo y a lo ancho, donde en unos años anteriores buscábamos la dignidad, el trabajo, y hoy ver cómo estos municipios de Mar del Plata, de Gessel, de Mar Chiquita, ven que su sueño es a través del consumo, del turismo, y por supuesto, ver cómo a través de esta inversión, casi 90 millones de pesos en esta ruta provincial, da mayor seguridad vial, mayor conectividad, pero principalmente el agradecimiento porque más de 15 millones de visitantes tiene toda esta costa atlántica. Por eso agradecerle en nombre de todos ellos y pasarle con el Intendente, Mar Chiquita, que quiere seguir contándole cómo está viviendo la ciudad esta gran inauguración. Gracias, Martín. Adelante, Intendente, lo escuchamos. Buen día. Bueno, Presidenta, usted se imagina con la emoción que estamos. Usted había estado en nuestro partido, se acuerda, en aquel histórico 15 de diciembre del 2010, cuando inauguramos esos 10 kilómetros y medio entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar. Jornada histórica. La tengo aquí a mi lado, Asunta Tiepolo, que con ella ese día le dijimos a usted... Claro, me acuerdo. Que ese día le dijimos, Presidenta, que necesitábamos seguir el sueño de Néstor Kirchner de seguir con la ruta hasta el balneario Parque Mar Chiquita. Hoy, hoy, 14 de septiembre, que justamente la historia ha querido que se cumplan 10 años desde que este Intendente Municipal, junto a muchos Intendentes de la Provincia de Buenos Aires, ganamos las elecciones el 14 de septiembre del año 2003. Y en aquella oportunidad ganamos por apenas 103 votos de diferencia. Así que, Presidenta, nosotros hoy tenemos una emoción muy grande porque Néstor fue uno de los grandes presidentes que tuvo la República Argentina. A mi juicio, el mejor después de Perón que tuvo la República Argentina. Y va a ser recordado por un gran hacedor de políticas públicas. Pero déjeme que le diga, Presidenta de todos los argentinos, que usted va a ser recordada como la Presidenta, entre otras cosas, los que escriban la historia de estos días, la van a recordar como la Presidenta más atacada de la historia argentina. No conozco en mis 60 años de vida un presidente que haya sido tan atacado. Pero también, y eso se debe, creo, Presidenta, a que cuando se profundiza un país como lo hace usted, se patean muchos hormigueros de intereses monopólicos y las hormigas salen por la tierra porque esos intereses son tocados. Usted, Presidenta, con esta respuesta concreta a esta ruta, está diciendo a la República Argentina que no gobierna para una coyuntura pasajera de los años 2013, 2014, 2015. No, Presidenta, usted está transformando la República Argentina al mejor estilo de los próceres de la patria. Y nosotros hoy, acá, en el partido de Mar Chiquita, le queremos decir, Presidenta, querida, que los 23.000 habitantes que tienen el partido de Mar Chiquita están felices, están contentos. Vamos a hacer una caravana ahora con todos los ciclistas, con todos los coches antiguos, con todos los intendentes de la zona. Acá está el hermano intendente Pulti. No competimos con Mar del Plata, no complementamos. Eso sí, le dije a Gustavo, Presidenta, se va a venir mucha gente este verano para acá, Gustavo. Muchísima gente. Y necesitamos, Presidenta, terminar este sueño que era el sueño de Néstor y que usted, Presidenta, le dio estos 25 kilómetros que hoy se unen con Mar del Plata. ¿Saben lo que necesitemos? Lo veo a mi amigo, el colega acá, intendente de GESEL. Está con una banderita igual que yo, agradeciendo esto. ¿Saben lo que nos falta, Presidenta, de todos los argentinos? Que el corredor del autovía 11, una de las grandes bellezas de la provincia de Buenos Aires, llegue hasta GESEL. Nos faltan 70 kilómetros nada más, Presidenta. Y acá tenemos a mi derecha a uno de los hombres más probos y capaces que tiene el Gobierno Nacional. Ya tiene la carpeta para que esta obra continúe en etapa. Yo sé que mi amigo, que está al lado suyo, ahí, Presidenta, gran hincha de boca y amigo mío, como Julito De Vido, va a tomar la debida nota. Y me permito decirle a Julio que se quede tranquilo, Julio. Mañana empieza la levantada de boca y vamos a pelear el campeonato de fútbol y de basque, Julio. También el de basque. Presidenta, yo le agradezco enormemente, enormemente esta obra que realmente contribuye al desarrollo de la región. La palabra desarrollo para los marchiquitenses tiene un lugar fundamental. Y usted, Presidenta, tiene en los 23.000 habitantes que tiene el partido de Marchiquita, un pedazo grande de nuestro corazón. Un beso muy grande para usted y gracias, gracias, Presidenta. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a ir por más, vamos a llegar a Villa Gesell. Gracias, Asunta, gracias a todos. Y ahora, ahora vamos a Río Turbio, a ver. Nos contactamos en este momento con la localidad de 28 de noviembre, provincia de Santa Cruz, con motivo de la inauguración del aeródromo provincial El Turbio, diagonal 28 de noviembre. Desde allí el Ministro de Defensa, Agustín Rossi. Secretario de Transporte, Alejandro Ramos. Secretario de Seguridad, Sergio Berni. Administrador de la ANAC, Alejandro Granados. Ellos con usted. Agustín, hola, ¿cómo estás? Bueno, estamos inaugurando una obra muy importante. ¿Cómo le va, Presidenta? Bien, estamos inaugurando una obra muy importante, nada más ni nada menos que el autódromo, el aeródromo de 28 de noviembre, que por supuesto es para toda la cuenca, también para Río Turbio. Y Agustín, no sé si conocías antes la región, pero cuando Kirchner llegó a la gobernación, se venía por tierra los tumbos desde Río Turbio o desde 28 de noviembre, sea por una ruta o por al lado de la primavera. Hoy se va por asfalto y ahora le ponemos aire, le ponemos el aeropuerto y los vuelos. Así que quiero agradecer porque atrás de ellos, atrás tuyo, se ve muy claramente un avión de la Fuerza Aérea Argentina, que es dependiente obviamente del Ministerio de Defensa y donde opera la empresa, la de Quiro Agustín, que le digas a toda la gente de la cuenca, le cuentes, y que le digas a todos los argentinos y a todos los santacruceños cómo vamos a lograr que los habitantes de la cuenca se transporten en vuelos semanales desde Buenos Aires a otras localidades y conecten definitivamente a la cuenca carbonífera y todos sus habitantes. Te escuchamos. Bueno, Presidenta, como usted decía, yo cuando llegué acá hablando con algunos periodistas de la localidad, decía que el verbo que conjugamos hoy aquí en Santa Cruz es el verbo conectar, nos sumamos a esa enorme alegría que tiene toda la provincia, ese sueño enorme de Néstor, que era lograr que Río Gallego esté conectado al Sistema Interconectado Nacional de Energía y nosotros también siguiendo sus directivas a través de la empresa LADE, que es la empresa que tiene el Estado argentino, la empresa de fomento que tiene el Estado argentino, venimos a aportarle conectividad a esta zona de la cuenca carbonífera. A partir del día lunes, es decir, pasado mañana, va a haber cuatro vuelos del ADE en forma semanal que van a conectar el 28 de noviembre y Río Turbio con el conjunto de la Argentina. El primer vuelo saldrá el día lunes a las 8.50 de la mañana de Aeroparque y a las 14.30 va a estar aterrizando aquí en el aeropuerto que estamos inaugurando hoy. Siguiendo la ruta el día lunes, Buenos Aires, Mar del Plata, Puerto Madryn, Calafate, Río Turbio, Ushuaia y Gallegos. El día martes vuelve desde Gallegos, Gallegos-Ushuaia, Ushuaia 28 de noviembre, 28 de noviembre Calafate, Calafate-Bariloche, Bariloche-Mar del Plata, Mar del Plata-Buenos Aires. El jueves viene haciendo la misma ruta que describí recién y el viernes vuelve, ya no por la cordillera, sino vuelve por el océano, por Madrid, señora Presidenta. Así que todos los habitantes de la región, no solamente los argentinos, porque también va a servir como puente de vinculación para nuestros hermanos chilenos que están acá tan cerca, van a poder tener la conexión directamente a Buenos Aires. Les comento, Presidenta, que muchos me decían que esperaban un vuelo corto, un vuelo del ADE a Calafate o del ADE a Gallegos, y han recibido como una gran sorpresa y como una alegría que directamente el vuelo que pasa por 28 de noviembre los va a depositar o en Gallegos, o en Ushuaia, o directamente en la ciudad de Buenos Aires. Así que... ¿Sabés lo que pasa, Agustín? ¿Sabés por qué esperaban eso? Porque algunos leen los diarios y no miran lo que hacemos. Así que por eso pensaban por ahí que íbamos a hacer cosas cortitas. Pero nosotros siempre hacemos las cosas como las debemos hacer. Así que nada, es una gran... Vos no sabés, Agustín, porque yo conozco tanto a la gente de La Cuenca, he estado tantas veces ahí en 28 de noviembre, en Río Turbio, y durante tanto tiempo la gente... Y durante tanto tiempo la gente... Y durante tanto tiempo la gente... Bueno... Enseguida volvemos, en un par de minutos, de segundos, volvemos a Río Gallegos. ¡Gracias!